Música Los número uno de la cumbia guitarra llegan en vivo Los, los, los del Barranao Buenas noches, la calle ¡Arriba la bolsa! ¡Hey! ¡Hey! Tú eres para mí destino de mi amor y siempre fiel a ti mi corazón cayó que destino, que emoción de mi sueño sin igual destino, que marco un rumbo musical ¡Arriba! ¡Hey! 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 Yo soñé Tú eres para mí destino de mi amor y siempre fiel a ti mi corazón cayó ¡Adiós, Rafael! ¡Adiós, Rafael! ¡A Rafael románticamente! ¡Hey! 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 ¡Adiós, Rafael! ¡Otra vez! ¡Hey! 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 Les shop! ¡Hey! ¡Hasta el choque! ¡Hasta el chile aparte cuando te mandó! ¡Avante, fluta libre! Abrazame otra vez, volvamos a entregarlo Necesito de ti, me tuvo dar perdón para poder vivir Abrazame otra vez, olvida los pasados Vuelve de aquel amor, venimos los dos, algo debe quedar en mi Cuando recuerdo tus besos, se me rompe el alma Eres mi sombra de culpa, que me sigue a morir Porque para valorarte, tuve que perderte Pienso que tu eres todo, todo para mi Abrazame otra vez Olvida lo pasado Olvida lo pasado Para valorarte, tuve que perderte Pienso que tu eres todo, todo para mi Abrazame otra vez, ay! ¡Ey! ¡Esto! Revolando, tiempos, tiempos Descone tanto, tanto amor que te curas bien Hoy me dicen que te da, que ya no puedes más Que me déjase, para el taller, no vuelvas en la cabeza No quiero que me veas, yo veo por tu cariño Que te, que te sobra suerte, y que al final tú puedas encontrar Alguien como yo, que te comprenda Alguien como yo, que te supeca Alguien como yo, que te supeca Como lo hice yo Alguien como yo, que te supeca Alguien como yo, que te supeca Alguien como yo, que te supeca Como lo hice yo Alguien como yo, que te supeca Alguien como yo, que te supeca Aguant Y ya no puedes más, te quiero así Márchate, no vuelvas la cabeza No quiero que te veas, llorar por tu cariño Ven, tenés otra suerte Y que al final tú puedas encontrar Alguien como yo, te tengo que pensar Alguien como yo, te tengo que pensar Alguien como yo, te tengo que pensar Como lo hice yo Alguien como yo, te tengo que pensar Alguien como yo, te tengo que pensar Alguien como yo, te tengo que pensar Como lo hice yo y 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